Pues buenos días, nos encontramos ya en el pórtico de las fiestas, de las solemnidades, de la semana más grande que vive nuestra ciudad de Cartagena y ¿hasta dónde me he venido esta mañana? Pues a un sitio también totalmente accesible y en el que hay una obra que recuerda una obra para mí muy querida que es un alto relieve dedicado a Jesús de Medinaceli, a ese señor del beso al que Cartagena, a los cartageneros le tenemos tanta tantísima devoción, Cristo de los estudiantes llamado también y precisamente por ser el Cristo de los estudiantes con motivo de su décima salida de la universidad, de lo que es ahora la universidad, el hospital de Marina precisamente también un edificio muy querido para mí porque fui precisamente donde nací, pues me encargó la agrupación del Cristo de Medinaceli, de Jesús de Medinaceli, este alto relieve, este alto relieve pues que es un compendio de muchas cosas, sobre todo también de mi devoción hacia el Cristo de Medinaceli, esa devoción tan arraigada y queridísima como he dicho antes por los cartageneros y también porque como marrajo estuve desfilando en mi juventud durante unos años en dicha agrupación en la madrugada, bellísima madrugada, aquí con estas vistas impresionantes de la dársena de mi querida Santa Lucía, mi pueblo natal, viendo la pescadería, los barcos, en fin, todo un compendio de sensaciones y que en este relieve representé con la figura central del Cristo y con todas sus alegorías, Jesús con las manos amarradas, esa maravillosa imagen que hizo el maestro Juan González Moreno allá por los años 40 y aparece también el edificio de la universidad de donde sale y aparecen también sus portapasos, un portapaso que significa pues el esfuerzo y el dulce peso que llevan en la madrugada a este señor de los estudiantes, no podemos también olvidar que aparece su agrupación, su tercio significado, mejor dicho, en el sudario, el sudario con los penitentes y no podemos olvidar tampoco ese birrete de doctor que lleva los pies y el libro, signo de la sabiduría, signo de la cultura, signo de la inteligencia y una cadena rota de esclavos portapasos porque el señor rompe las cadenas y es el que nos da la fuerza a los creyentes y otro también detalle pues que podemos apreciar que son los rayos, la fuerza que despide, las rosas, la simulación del cartelaje del trono y un ángel triste que contempla cómo va amarrado su señor, una obra que muchas veces puede pasar desapercibida pero que no lo es, que está en un sitio pues que transita mucha gente, muchos estudiantes, no estudiantes y ese recuerdo por ese décimo aniversario de la salida de una agrupación emblemática y de una imagen emblemática para todos los cartageneros. Pues bueno en este pórtico de la Semana Santa deseo lo mejor y la vivamos con intensidad y bueno como ahora no se puede hacer de otra cosa, no se puede hacer otra cosa y no se puede hacer de otra manera vivirla desde el corazón. Bueno pues hasta la próxima y un abrazo grande desde Jesús de Medinaceli. Medinaceli